Hola, amigos de Notimex TV, qué gusto saludarles, yo soy Bianca Aguirre, y nos encontramos en el sistema de transporte colectivo metro en la estación Valdera. Así es que quiero mostrarles este letrero en el cual, bueno, pues dice cuidado, zona de alto contagio, cubrebocas obligatorio, utilice gel antibacterial, conserve la sana distancia, si siente algún síntoma, mande un SMS al cincuenta y uno cincuenta y uno cinco con la palabra COVID diecinueve. Y es que este letrero, así como otros, están colocados en cincuenta y una estaciones del metro, y es que de acuerdo al gobierno capitalino y diversas alcaldías señalaron a ochenta y nueve zonas de alto contagio. Como pueden ver en estas imágenes de mi compañero Miguel Azúa, bueno, pues aquí está la gente, están usando cubrebocas, y bueno, vamos a platicar con unos de ellos para ver qué opinan. Gracias, buenos días. ¿Qué opinas acerca del uso de cubrebocas? Está bien. ¿Te sientes seguro? ¿No tienes ningún problema? No, no, es decir que está bien, es por seguridad propia. Perfecto, qué bueno. Oye, ¿es esencial que salieras hoy? Sí, sí. ¿Qué hiciste? Tenía que trabajar. ¿De dónde trabajas? ¿Qué? ¿A qué te dedicas? Soy mensajero, hago trámites. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Esta es la estampa amigos de Notimex TV, le agradecemos que estés siguiéndonos a través de la señal de Notimex TV.